Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike. Muchachos, estamos en directo, o bueno, estábamos en directo en el otro canal, dándole un poquito al Wootering Huevos. Ya saben que el link al otro canal lo tienen en la descripción para que se pasen. Y por acá mismo en directo me dijeron que revisáramos el Twitter para reaccionar de los nuevos personajes, que ya sabemos que nos habían metido pistas. Entonces, algunos me dijeron que estaban potentes. Vamos a mirarlo, esto es rapidito, vamos a ver qué tal está. Ojear. Son los personajes que dijimos, oh no, tienen que ser Soda y Alice. Entonces, vamos a revisar, vamos a ir subiendo por acá y a ver qué nos encontramos. Bueno, pero que magumbo. Primero, el evento. Tenemos el evento Coin Rush. Muy bien, este es el evento que se viene la otra semana. Efectivamente, eran Alice y Soda. Y Soda está, pero pasada, gente. O sea, tiene tres cabezas, son tres sodas. Esta imagen está muy brutal. Vea, tomen su like. Tomen su likecito. Muy bien. Entonces, con eso, ya tenemos el evento. Pero están los banners. Vamos a ver si son banners limitados o no. Vamos a echar esa reacción. ¿Y son limitados? No, no son limitados. Uy, qué joder. Uy. ¿Qué es esta vaina, gente? Uy, uy, uy. Ese personaje está muy pasado. Uy, venga. Tomen su like. No son limitados. Y yo sé que ustedes le van a tirar. Yo sé que ustedes le van a tirar. Así no sea limitada. No es limitada y está exageradamente... Pechugona, pechugona. Está muy pasada. Ahí está, le tiro, ahí está, le tiro. Y venga, mirar a Alice. No son limitadas. Bueno, Alice ahí está bien, normalita. Bien, bien. Están bonitas, están bonitas. No son limitadas. Lo que quiere decir que se van a agregar al banner permanente. Entonces, acá a considerar dos cosas, muchachos. Primero, los personajes en la posterior actualización, probablemente cuando llegue verano, se van a agregar de manera permanente. Entonces, la pueden sacar en el banner de amigos, en el banner promocional como filler. Y lo que sería en el banner permanente con los tickets. Recuerden que el pity también se las pueden sacar. Pero yo recomendaría más bien que se guarden el pity para los limitados de verano. Y estos personajes, pues miremos primero cómo están en habilidades. A ver, en magumbos ya están muy rotas. En apariencia ya están muy rotas. Esta está rotísima en magumbos. Pero, ¿qué tal estará en habilidades? Hay que mirar eso de las skills. Porque también puede determinar si van a ser personajes en el meta o de pronto para la solo raid. Pero yo sé, yo los conozco, muchachos. Y ustedes le van a tirar. Ustedes le van a tirar a estos dos personajes. Eso ya depende de ustedes. Si quieren los personajes, adelante. Se las pueden sacar con el pity. Sí, recuerden que el pity en este juego es infinito. Lo pueden acumular hasta cuando quieran. Si tienen sus 200 tickets, se pueden comprar a este personaje. ¿Lo recomiendo? No. ¿Por qué? Porque es personaje permanente. Pero sé que le van a tirar. Pero no recomiendo que gasten el pity en ninguna de estas dos. Tal vez sí que podrían gastar tickets o gemas. Y a ver si les cae una. Pero hay que mirar si están muy rotas. Que es lo más probable que estén muy rotas. Tocaría intentar sacarse por lo menos una. Y la otra agregarla en la wishlist. Pero bueno, gente. A expectativas de cómo vienen las habilidades. En apariencia ya me gustaron. ¿Les voy a tirar? Sí. Les voy a tirar. Son permanentes, pero yo les voy a tirar. Tienen que salir. Sobre todo soda, gente. Soda. 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 Y esta imagen también está bacana. Seguramente este es el wallpaper. Este es el wallpaper que tendremos para el juego. Del evento, ¿no? En el evento. ¿Listo? Lo vamos a dejar ahí, muchachos. Un videito rapidito. De reaccioncita. Tenía ganas de verlo. Me estaban diciendo bastante en directo que lo miráramos. Y acá estamos. Están rotísimas en apariencia. En skills. Probablemente. Tiene pinta que son personajes duales. Tiene toda la pinta. Y ustedes saben que en este juego personajes duales son muy rotos. Así que para que lo tengan en cuenta. A la final, ustedes de 100. Pero sé que le van a tirar. Recuerden. Después de estas se vendrían verano. Que son limitadas. Y estas son permanentes. Entonces. Ahí la cuestión. Ahorrar los tickets negritos. Del permanente. Y les va a caer en el banner de amigos. Así que ahorren muchos puntos. No siendo más. Muchas gracias. Como siempre. Por el apoyo acá. En los videos. Y en los directos. Recuerden que ahí abajo tienen el botón de suscribirse. Y la campanita. Para estar siempre al tanto. De todo el contenido en el canal. De Gades of Victory Nike. Y recuerden que en la descripción. También tienen mis otros dos canales. Por si se quieren pasar a apoyar por allá. El contenido. Que también estamos en directo. Que tengan una buena noche. Un buen fin de semana. Pilas ahí. Y nos vemos en la próxima. Con muchísimo más. Chau chau.